¡Muy buenas noches! Bienvenidos a su casa, la casa del fútbol. Hoy es el día del fútbol en Canal 4 Tenerife. Acabamos de ver al Florida Humboldt A, Longuera Toscal C de Benjamines de primera categoría. Como en todos los partidos de Benjamines de primera categoría, segundo o la que sea, el resultado es lo de menos en estas categorías. Por lo menos hasta Infantil Cadete no debiera empezar a mirarse los resultados, porque si no nos metemos en las que nos metemos. Hoy hablaremos del partido del Tenerife. Un Tenerife que venció por un gol a dos al Eibar, Sociedad Deportiva Eibar. Un Eibar que venía cotizando al alza, segundo puesto, segundo clasificado. Y que, bueno, hasta incluso dimos una alegría a los vecinos canariones. Yo en la vida había visto, permítame la broma, ver y oír cómo cantaba el narrador de la televisión canaria el gol de Aridare del Tenerife. Y hacía tiempo que no veía cómo defendían tanto a un equipo que no fuera, que no vistiera de amarillo. De amarillo también parece que vamos a tener que empezar a vestir. Si queremos que los árbitros nos traten, pues con estos penaltis que, bueno, ya hablaremos eso en tiempo de tertulia. Vámonos con los resultados de la... en los resultados de esta semana. Y tenemos... Vámonos con la clasificación, que ahora sí que está bonita, bonita de ver. Deportivo de La Coruña con 60 puntos e Ipar 55. Las Palmas, uno menos, con 54. Recreativo de Huelva 51. Los mismos que Barcelona, B y Tenerife. Sexto es el Tenerife por una combinación de resultados y colaborar. Séptimo, el Murcia, que se cuela en esa zona también de ascenso, de playoff. Octavo, el Sporting, con su caída en picado. Sabadell, 47. Lugo, Córdoba con 46. Sabadell con 44. Numancia y Zaragoza y Córdoba con 43. Hércules, 41. Real, Jaén, 40 puntos. Los mismos que Alcorcón. Real Madrid-Castilla, 39. Ponferradina, 38. Girona, 34. Y Sierra, él, a la vez, también con 34. Pero estos no son los únicos resultados que han sido importantes en lo que refiere a fútbol. También el Granadilla, el Tenerife Sur. Granadilla perdía por dos goles a uno ante el Femarguín de Arguineguín. Pero con el resultado que traían desde Tenerife, pues se proclamaban campeonas de Canarias. Muchísimas felicidades al Granadilla. Hoy tendremos una protagonista de excepción. Se me caen todos los argumentos. Laura, buenas noches. Muy buenas noches. Laura Castro, que todavía estás lesionada. Sí, todavía estoy intentando recuperar esa rodilla, pero bien. Jugadora del Granadilla. Sí. Periodista. Llevas el portal soccercanarias.com. Así es. Y todo lo que veamos casi en comunicación, en prensa del Granadilla. Has puesto tú ahí la teclita de play, ¿no? Se intenta, pero también es cierto que los medios cada vez más se van volcando con apoyar un deporte que demuestra que está en alza. Vamos a dar paso también y la bienvenida a Badeco. Buenas noches, Badeco. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Y la sesión también tendrá el fútbol femenino en Radio Marca, con los compis, con Ramón, con Alex, con Iván. Es verdad, es verdad. Ahí está. Sí, los jueves de 1 a 2. A las 12 de la mañana, ¿no? De 1 a 2. Perdona. No, es que estás confundido porque el año pasado sí que era a las 12. No, lo que pasa es que él se levanta. A la hora que se levanta y... A primera hora de la mañana, de 1 a 2. Bueno, Laura, ¿el ascenso a tiro de piedra? A ver, es complicado. Todavía se ha dado el primer paso, que era coronarnos campeonas regionales aquí en Canarias. Pero ahora queda un duro camino. Son dos eliminatorias más. Hay que ir a la península con las máximas garantías para conseguir el triunfo. Pasar la primera eliminatoria, que es a finales de mayo. Y en caso de pasar, pues la segunda sería en junio. Así que todavía queda mucho camino. A finales de mayo. Y yo creo que teniendo en cuenta esa fecha, Opción de María José cobra fuerza, ¿no? Ella es una luchadora nata. Ella el año pasado se lesionó, tuvo que ser operada en los ligamentos. Y nadie creía que volviera a ser la misma. Y no solo no ha sido la misma, sino que ha sido mejor. Entonces, pues todo el equipo confía en que tanto ella como Belén, que son las dos lesionadas de gravedad, pues estén para ese segundo playoff. ¿Y Laura? ¿Y Laura? Pero bueno, ellas que son más importantes, que estén preparadas. ¿Y ahora saben el rival que toca? No, hay que esperar dos jornadas más. Aproximadamente el 5 de mayo será el sorteo entre el resto de grupos de comunidades autónomas. Y ya sabremos qué rivales. Aunque hay alguno que ya está clasificado matemáticamente, como puede ser el Olivo, que es gallego. Y bueno, alguno que otro más que puede estar ya despuntando, pero todavía no sabemos. ¿Y tú has visto, sabes, tienes alguna referencia? Supongo que Andrés Clavijo, el entrenador, tendrá vídeos por todas partes de estos equipos, ¿no? Hombre, tanto como vídeos no lo sé. Yo personalmente tengo contacto con compañeras de otros medios de allá y sí que es cierto que te van diciendo equipos como La Solana que juegan césped natural y eso nos puede a nosotras perjudicar, ¿no? Porque nosotras somos de césped artificial. Pero bueno, todos los grupos está claro que son campeones de sus ligas y van a ser fuertes. O sea, que el que toque le vamos a machacar igual. ¿Y a priori? ¿El que más miedo se le puede tener? Pues yo no le tengo miedo a ninguno. Respeto a todos por lo que te digo. Son todos campeones y van a ser fuertes. El caso es saber nosotros lo que tenemos que hacer e intentar ganar tanto dentro como fuera de casa. Oye, que eso va a bombo, ¿no? Los equipos van todos ahora a bombo. ¿Sorteo? Si no estuvieras pendiente algo así. No, no, claro. No, no, no. Y ustedes van como con la victoria de ser de las mejores, ¿no? Por los números registrados, con tanto goles a favor, goles en contra, victoria. Lo que pasa es que la estadística es engañosa porque nuestro grupo es menos numeroso que el resto. Entonces, bueno, ahí los coeficientes varían. Pero está claro que se ha hecho un equipo, una selección para ganar e intentar subir este año a primera. Además, también el equipo de Las Palmas, el Femarguín, está clasificado. Con lo cual, dos equipos canarios tienen la opción de ser de primera división. ¿Podría ser una final un poco...? Yo prefiero que nos toque el Femarguín, si te digo la verdad. ¿Porque se puede volver a la frente? Porque ahí sube sí o sí uno canario. ¿Podría volver a ver otro curso entre ustedes? Sí, perfectamente. Todos entran en sorteo. Así que si te juegas la final aquí, estupendo. ¿Ustedes pensaban que el partido, no sé, siendo sinceras, viendo cómo actuó el Femarguín contra el Tacuense, se esperaban que el partido fuese así, no sé, con esa, digamos, facilidad entre lo que cabe, con la comparación del Tacuense? ¿Ustedes pensaban que fuera así el partido? ¿Te refieres a fácil para quién? Me refiero a los resultados, 2-0, 2-1 allá, teniendo en cuenta los goles que le anotan ellas al Tacuense. Nosotras sabemos que el Femarguín tiene jugadoras de muchísima calidad, jugadoras que todas han estado en la selección canaria también, y la verdad que en ningún momento pensamos que fuera fácil. Es más, íbamos con muchísimo respeto porque además jugar en Arguineguín es muy complicado. Mucho calor, ¿no? Sí, mucho calor y además demostraron tener una calidad impresionante. Hubo centros por parte de las jugadoras de Rabona, jugadas preciosas, que la verdad es una pena no poder haber grabado, y sabíamos que nos iba a costar y efectivamente perdimos allí. Yo hablaba con Eduardo Chiné, a Carlos, este mediodía, y me decía que en partidos, por ejemplo, del Levante, del Atlético de Madrid, se registraron unas entradas de público espectaculares, ¿no? Y otra vez el fútbol femenino en Canarias vuelve a batir récord en cuanto a público se refiere. Porque nosotros, Laura, el lunes pasado hablábamos de la comparativa, si se puede llevar al fútbol de tercera división, entre, digamos, el Marino y el Granadilla, ¿no? Que pueden ser los dos rivales más vistosos por el público y ninguno llegaba a la cifra que llegan ustedes. Es que en torno al fútbol femenino hay toda una comunidad a la que se le ha dado un poco la espalda desde hace muchos años y que parece que ahora sí que se empieza a mirar con otros ojos, ¿no? Y lo que tú dices, 600 personas perfectamente en un partido, digamos, con emoción. No, un partido de playoff de tercera. No, te iba a decir, un partido de playoff de ascenso con el Tenerife Marino, por ejemplo. Bueno, Marino-Tenerife, no sé, no, porque Tenerife tampoco se está metiendo muchas... No, no, pero no se van a enfrentar entre sí, ni Marino, ni Granadilla, ni Mensajero, ni Tenerife. ¿Ah, no? No, 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 es igual que el fútbol femenino, todo va a bombo y se enfrentaría, en este caso, pues el Marino con algún líder. Sí, ¿de cuándo acabar así, eh? Oye, que fueron dos tinerfeños, dos tinerfeñistas a padrinar un poco el partido, ¿no? Tanto Pierre, que Luigi Querubino, como Vitolo. Sí, la verdad que ellos desde hace muchos años siempre han respaldado al fútbol femenino, tanto este año pues el Tenerife Sur, pero también sí que es cierto que han estado en el Tacuense, en muchísimas finales y son dos personas que siempre se han volcado en apoyarnos y que van a los partidos, que es lo importante, no decirlo de boquilla, sino aparecer allí. Y no aparece en el último, sino que... Toda la temporada, y eso las jugadoras también lo notan, nos lo transmiten y te da confianza para seguir entrenando duro y creyendo que se puede ascender. La presencia en los medios cada vez también superior, como estabas comentando, cada vez hay más presencia, cada vez el fútbol femenino se empieza a tomar más en serio y empieza a verse como un espectáculo, que es realmente lo que... Eso es lo que es, y bueno, si miramos hacia donde queremos llegar, hacia la península, pues una final con 40.000 personas en la catedral, todos los medios de comunicación como puede ser Marca, pues ya tienen secciones femeninas y cada vez más, y lo importante es que los de aquí empiecen a respaldar a equipos como el Tenerife Sur. Bueno, eso es complicado, fíjate que el Canarias no tiene ni siquiera el respaldo, ni la mitad del respaldo que tiene el fútbol, imagínate. Es complicado, pero yo quiero pensar que llegaremos a tenerlo. Pero virtualmente digamos que sí, o sea, medios virtuales sí, a lo mejor prensa escrita o radio o televisión a lo mejor no le dan esa cobertura, pero medios virtuales cada vez hay más y se están volcando con esas cosas, con el baloncesto, con el fútbol femenino, con el fútbol sala, con el fútbol sala, con el uruguay que está todo el mundo ahí. Sí, ahora también es la moda el uruguay, ¿no? Sí. ¿Puede ser asequible mantener un equipo en primera división de fútbol femenino, Laura? No sé, desde el punto de vista que nos puedes dar, ¿puede ser asequible para la isla mantener un equipo de fútbol femenino? Si es asequible para un Rayo Vallecano, ¿por qué no para un Tenerife? El caso es que se metiera cualquier equipo de la isla en el organigrama del Club Deportivo Tenerife, que es el equipo representativo de la isla, ¿no? Todo esto es también un negocio y debe ser una empresa. Si hay un equipo que representa a la isla a nivel nacional, pues querrá ir más gente a ver ese equipo y por tanto más empresas querrán hacerse ver a ese público. Entonces yo creo que esto es una estructura que va en torno al equipo que si se da la coyuntura y conseguimos subir, pues la respuesta es que sí. Vamos a subir, ¿no? Yo lo tengo claro. Si se da la coyuntura, vamos a subir. Este año vamos a subir. Vamos a subir. Ya va tocando, ¿no? Y luego también corre ese rumrum de que incluso podrían irse a jugar a Santa Cruz, al estadio de Leodoro Rodríguez López. Ese rumrum, eso era una canción, ¿no? Eso era una curva a ti, ¿no? No, bueno, ella no tiene nada que ver en esa decisión. No, pues no tengo nada que ver, ni tengo ni idea. Vamos, yo creo que todas las jugadoras de la isla, su sueño sería jugar en el estadio, igual que todos los jugadores masculinos. Entonces, pues sí, se da esa tesitura genial, fantástico. Habrá que cambiar los tacos, pero. Lo que pasa es que, claro, ahí tienes una balanza en la que te dice, Granadilla, no se merece cada última hora en el mejor de los momentos, te vayas para Santa Cruz, ¿no? Pero también es cierto que hay más capacidad, que es más vistoso todo y que para jugar en una liga, primera división nacional, a lo mejor también tiene ese toque de lo que decía. Hombre, está claro que no es lo mismo Carlos ir a entrenar en octubre a Granadilla que ir a entrenar en octubre a Rodríguez López y ahora te lo puede decir. Te lo aseguro, es que de catarros no escapamos. Mucho frío, ¿no? Muchísimo frío. Pero los entrenamientos son adecuados para compensar las temperaturas. Oye, la temporada, ¿cómo ha sido la temporada? Ahora sí podemos hablar. Haciendo balance, pues ha sido dura. Empezó el 1 de agosto con una pretemporada muy fuerte, con un preparador físico que nos ha tonificado hasta última hora. Y la verdad es que parecía que iba a ser fácil, pero no. Ha sido difícil porque es un equipo completamente nuevo. No nos conocíamos. Somos chicas de distintas edades, desde los 14 hasta los 35 años. Y conjuntar todo eso en un equipo y hacer un grupo como es el que hemos conseguido es difícil. Pero bueno, el balance es positivo. Este año lo que es la masa social de Granadilla se ha unido mucho tanto con el masculino como con el femenino, que no tiene nada que ver, pero es verdad que entre los dos existe un buen rollo, un buen feeling. Y se ha unido un poquito la masa tanto con ustedes como con el de tercera división, ¿no? Sí, la verdad es que nosotras bromeando decimos que los fans de Granadilla vienen a vernos a nosotras también. Así que encantada. Porque a mí me cuentan que han entrado incluso juntos y todo, ¿no? Hay un poco rebumbio, ¿no? Sí, bueno, hay días que nosotras tenemos muchas jugadoras de Las Palmas y también trabajan. Y a veces no pueden venir. Entonces, en alguna ocasión, pues se ha juntado una pachanguita y lo hemos pasado bien, pero mezclado. Mira que sería bonito, ¿no? Ver un partido entre los dos. Sí. Porque el Atlético Granadilla es un referente en la tercera división. Ustedes campeonas de Canarias, que se hizo pronto. Sí que estaría interesante. Sí, lo que pasa es que mezclados, ya te digo, porque no se puede equiparar el nivel físico de ellos con el nuestro. Hombre, ya veías a Marijose, ya en el partido de amigos de Vitolo, cómo se deshacía del trota, ¿no? Vamos, vamos. No, pero Marijose está para jugar, vamos, en el Tenerife, con el primo. Sí, sí, claro. Con Marijose. Con Marijose. Oye, ahora habrá un parón de cuatro o seis semanas aproximadamente, ¿no? Sí, más o menos, hasta el 20 de mayo. Pero los entrenamientos ahí a tope, ¿no? Entrenamientos, también vamos a estar con la Copa Francisco Javier Felipe, que se va a disputar, si no recuerdo mal, entre semana algún día y fines de semana. Y seguro que algún partido amistoso contra juveniles, como hemos hecho en alguna otra ocasión también, va a estar. Porque tiene que llegar a tope. Sí, claro, es que no te puedes relajar porque el nivel de aquí no tiene nada que ver con lo que nos vamos a encontrar. Entonces, esa intensidad, el ritmo de juego, hay que mantenerlo hasta que llegue el momento. Laura, nosotros teníamos por aquí a Víctor hace unos días cuando celebraban su campeonato de preferente. ¿Crees que el Águilas puede ser un cloro aspirante junto con el Arico, junto con el Tacuense, hasta en la parte alta de la pomada el próximo año, teniendo en cuenta a los jugadores del Águilas, que muchas del Virgen de la Luz han jugado ahí también en segunda división? Claro, es que el Águilas también es un compendio de exjugadoras del Tacuense con muchas otras chicas del Virgen de la Luz. Y ya son todas las veteranas de la segunda división. Yo no solo lo creo, sino que te afirmo que el año que viene, salgan con el nombre que salgan, van a estar en los puestos altos de la tabla seguramente. Sería bonito para el pueblo de Adeje también, en verdad. También está el Costa Adeje, tiene muy buen equipo. Pero ha venido menos ese equipo, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, no sé, si es verdad que cuando, en los primeros años, estuvo en la parte alta, ¿no? Pero ahora como que ha venido menos, ¿no? Es complicado, porque en fútbol femenino hay muchas otras bases de jugadoras, unos clubes a otros, siempre buscando ese objetivo de subir, ¿no? Siempre las jugadoras se van al equipo que más opciones tenga de estar en lo alto. Y quizás eso les ha pasado factura, pero por contra han creado una escuela impresionante con un B y con niñas que están empezando, ¿no? Así que... Cierto, sí, sí. Andrés Montiel está haciendo un trabajo bastante perfecto por ahí. ¿Cómo es el día de día en ese vestuario? Pues ahora mismo muchas risas. Porque hasta aquí son menos canarionas a jugar aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Canarionas ya las tenemos apadrinadas. No, pero el vestuario es una piña. Son todas jugadoras de mucha calidad, no solo deportivas, sino personal. Son todas niñas muy buenas y el equipo yo lo veo mucho más unido que al principio, que todavía te estás conociendo. Ya estamos todas pensando y deseando que llegue el momento. Incluso esta Semana Santa que nos han dado libre, están todas pensando en hacer otros deportes, ir al gimnasio, mantenerse activas para llegar bien. Me imagino la ilusión de ese equipo, ¿no? Pues sí. Se te van a hacer eternas esas semanas. Bueno, te diré que ayer llegamos del aeropuerto y nos fue a recibir María José y se emocionó porque nos pusimos a cantarle y se emocionó de vernos allí arropándola. Y vamos, que el equipo es una piña y... ¿La fiesta ha continuado por la noche? Bueno, yo sé... Y no te invitaron. Es verdad, es que no se lo ve así. Yo sé que el preci invitó al equipo a merendar y a ver al Tenerife y yo me tuve que ir a trabajar, así que en mi caso no, pero las chicas sé que se lo pasaron bien. Bueno, bueno. Me comentaron que estuvieron pasándoselo bien, ¿verdad? ¿Te gusta esto? Se lo merecían. Hombre, es que tú piensas que nosotros entrenamos de lunes a viernes, jugamos sábado o domingo. La tarde libre del domingo es sagrada. Lo que pasa es que Carlos siempre tiene esa cosita en plan de mala fe, ¿no? Pero mi intención era... O sea, se lo pasaron bien después por la noche en plan comiendo, haciendo grupos... La fiesta empezó en el campo, ya te digo. Con la afición empezamos a cantar, a bailar, a pasarlo bien y... Mucha gente, ¿no? Sí, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo la afición que tenemos pese a estar en Granadilla, ¿no? Que muchas chicas vienen de Santa Cruz también y es lejos, pero sí, la verdad es que... ¿Y tú cómo viste el partido? El partido... Un pelín más nervios que el resto. Sí, yo estaba atacada. Yo pensé por un momento que se nos escapaba la eliminatoria por el hecho de que nos marcaron dos goles de penalti y contra eso... Tú ves, las quejas con las que se fueron de aquí, al final cundieron. Claro. Te pregunto, ¿fueron penalti o no fueron penalti? Yo creo que el primero no, porque Murga, que es la portera, ya tenía el balón atrapado, la delantera siguió corriendo y se echó contra ella y pitó penalti. Para mí eso no fue, pero el segundo sí fue un claro penalti a nuestra defensa, la delantera de ellas también. Pero bueno, nosotras teníamos que marcar, entró Marilen de revulsivo y marcó ese golazo de cabeza que supo a Gloria porque ya nos tenían que marcar dos y ahí ya se les vino cuesta arriba el partido y ya no había nada que hacer. Se parece a Bonitis, ¿no? Como entra, revoluciona. Yo la llamo revoltosa porque es que además tú la tienes que ver que ella no para. Mira, en caso de ascenso, que ojalá así sea, ¿podría haber una reestructuración de todo el equipo? ¿O tú crees que hay equipo para mantener una categoría a nivel nacional? No, yo creo que hay equipo de sobra. A lo mejor siempre vendría bien algún refuerzo, rescatar alguna de las canarias que están por la península, como puede ser Pisco que está en el Atlético de Madrid, Andrea que está en el Barcelona, Sandra en el San Gabriel. Las internacionales sub-17 no estaría mal que vinieran para mí. Exacto. Andrea es la canariona, ¿no? La de Gran Canaria. Canariona. Bueno, Quillarrera. Laura Quillarrera, ¿no? Sí. La canariona, ahí descrito. ¿Qué jugó la final de...? Jugaron la final, que eran sus campeonas del mundo. Estaría muy bien, además son chicas jóvenes con mucho potencial y son refuerzos que yo creo que nadie diría que no. Una de las hermanas Ramos va con la selección ahora, convocada. Sí, a un torneo internacional en Serbia. No pueden ir las dos sin una sola. Sabes, la verdad que nos quedamos todos con esa finita que llevaron solo a la portera, pero bueno, irá. Bueno, pero mira, poco a poco, estando en segunda, pues oye, que vayan saliendo y cuando estén en primera. Por supuesto. A lo mejor te vemos a ti vestida con la roja y todo. Nah, yo ya estoy mayor para eso. Bueno, mayor no, cualquiera sabe. Hombre, yo encantada, pero está complicado. Mira, ¿cómo se porta el entrenador, Andrés Clavijo? Pues, Andrés... Es muy histórico en el fútbol femenino, ¿no? Parece incluso casi el único capaz de apostar claramente por... Bueno, el único no, porque ya también el fútbol femenino tiene recorrido. Pero ha sido una apuesta clara por su parte con el fútbol femenino, teniendo propuestas incluso de equipos de tercera división y demás. Pues sí, yo personalmente lo conocí con 14 años, ya tengo 28, imagínate si lo conozco. Tanto a él como a Nacho Reyes, que son los dos entrenadores, siempre han estado al pie del cañón con el fútbol femenino y de hecho este proyecto nació de una idea de Andrés que convenció pues a Sergio Batista, a Eduardo Chinea y a más gente que está involucrada en el grupo para que este equipo saliera y fíjate qué éxito, ¿no? Yo creo que no se le puede negar qué equipo que coge, qué equipo que hace campeón y equipo que lleva los play-offs a intentar ascender. Y ya después también... ¿Y como entrenador, qué tal? ¿Como entrenador? Pues muy bien, yo no tengo quejar ninguna... Cortamos la misión. No, cortamos, no, porque lo invitamos, me dijo que no podía, que tenía un compromiso. Es decir, tenemos la seguridad que no lo está cuidando. No, muy bien, como entrenador muy bien. Además, es un profesional, cuida mucho el aspecto psicológico de las jugadoras, ¿no? Que es diferente un banquillo femenino a uno masculino. Hay que ser más paciente con nosotras porque todas tenemos quejas, todas somos mimosas y es otro trato que él siempre ha sabido tener y la verdad es que muy bien. Otro también un poco mimoso, así que él... Bueno, ahí ya no lo sé. ¿Y qué diferencias ves tú entre un banquillo masculino y uno femenino? Pues partiendo de la base que nosotras no somos profesionales, con lo cual no estamos ahí por dinero, sino por pasión, porque amamos lo que nos gusta. Pues si un día un jugador masculino no va a entrenarse, le sanciona. Si no va una chica, no le puedes decir nada, porque o bien tiene que trabajar para sacar adelante su vida, o bien tiene otras ocupaciones y ya está. Y desde ahí podríamos estar aquí tres horas hablando de las diferencias que hay, ¿no? Además, nosotras nos mueven procesos hormonales diferentes a los de los hombres, con lo cual pues tienes que ser muy paciente, cada jugadora tiene su historia personal detrás, entonces son muchos factores que es complicado, ¿no? Todo el mundo que entra a fútbol femenino aguanta el saber llevar a un equipo. Lo que es cierto es que cada vez hay más presencia femenina en cuanto a entrenadoras, preparadoras físicas, incluso psicólogas, como está Juan y en el... En Radio Marca. En el Ibarra. No, 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 estaba. Ah, perdón, estaba, estaba. Estaba. Bueno, eso es Radio Marca. La hemos pinchado en Radio Marca. Y eso también juega un papel fundamental, ¿no? La psicología, la preparación física y tener no solo futbolistas, sino en todos los departamentos de un equipo, tener presencia femenina. Pues sí, también está el caso de Iaiza, ¿no? Que también ha venido con ustedes, un ejemplo de profesional que se ha hecho un hueco y se ha ganado el respeto de la gente, ¿no? Ojo, y que siempre define... Entrenadora de la Copa de Anones. Y además también fue jugadora. Exactamente, siempre defiende el fútbol femenino, nos ha hablado aquí de la Ibarra, de Santa Clara, de aquellos años gloriosos, y es una mujer que defiende y que lucha el fútbol femenino, vamos. Sin embargo, yo sí a que haré una crítica constructiva, si me permiten. Claro. Sí que es cierto que hay más mujeres en el ámbito deportivo, ¿no? En el fútbol sobre todo, pero no tanto en los medios de comunicación, no se ven tantas mujeres, pues, en esas tertulias deportivas, en esos programas dedicados al fútbol, y eso sí que lo he hecho yo más de menos. Eso sí lo comparto, vamos. Bueno, pero... No sé quién tiene la potestad. Y tú no vienes más, tú no vienes más porque no quieres. También reconoce, tú no vienes más porque no quieres. Nosotros siempre intentamos tener también con pensar que haya mujeres, porque contra lo que muchos puedan pensar, aportan más casi que cualquier otro hombre. O igual, pero el caso es que aportemos todos y... Por lo menos, por lo menos, un punto de vista distinto. Sí. No, es que está igual de capacitada para hablar que cualquiera. No, sí, sí, eso no se pone en duda. Luego, cada uno con sus pensamientos, ¿no? Pero cada vez hay menos pensamientos. Laura Castro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros por aquí esta noche. Gracias a ustedes, como siempre es un placer y siempre que me inviten intentaré venir. Intenta venir, intenta venir. Te volveremos a llamar justo en la semana previa del primer viaje que vayan a hacer. Perfecto. Y el primer partido de aquí, me comprometo que vamos a grabar un reportaje. Y que vamos a seguir con ese seguimiento que hacemos del fútbol femenino. Perfecto, con nosotros encantado. Laura Castro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísima suerte y no bajes el ritmo, ¿eh? No, seguiremos. Y cuidadito con la semana santa también. Sí, sí. Bueno, nos vamos a publicidad. ¿Vas, ahí? ¿Tenías algo más que decir? Vamos a llamar a Andrés Clavijo para que venga el lunes de la semana que se proclame en campeona. Y que tengamos al equipo en primera división. Que no nos va a tener que poner ninguna excusa. Aunque venga, vamos, sin dormir. Fíjate, fíjate lo que venga. Fíjate en el lío que me voy a meter. Si ascienden, vienen todas. Vale. O se les invita a todas. Perfecto. Yo pensaba que iba a ser algo más comprometido, ¿eh? No, no. ¿Tirabas en paracaídas? El lío es por arriba. El lío es por arriba. Todo eso es fácil, ¿no? El lío es por arriba. Dice, a ver cómo vamos a meter. A 20 personas. Vale. Pero yo creo que podemos, podríamos, buscamos sillas, buscamos tocas a faldas. Una grada por aquí, ¿vale? La que tenemos ahí. Perfecto. Pero perfecto. A ver si es cierto. Ojalá se cumpla y brindemos con champán ese ascenso. Ascenso del Tenerife, permanencia del Canarias, ascenso del Uruguay. No estaría mal, ¿no? Este año es el año, lo que haces. No soñar es gratis, no. Si está tío. Por eso, por eso, por eso. Laura, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Nos vamos a publicidad. Enseguida regresamos con una tertulia que nos va a dejar indiferente a nadie. Enseguida estamos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!